Los masajes reductivos son con fines de disolver y eliminar la acumulación de grasa localizada y estilizar el contorno de nuestra figura. Te brindamos técnicas manuales con esta intención. También te ofrecemos maderoterapia con dispositivos de madera profesional, capaces de acoplarse a las zonas de nuestro cuerpo para emulsionar grasas, disolver celulitis, líquidos y transportar células grasas a lugares deseados. Les brindamos excelentes resultados, contando con una buena aplicación. No generamos hematomas, maltratos que no son necesarios para obtener resultados satisfactorios. Te esperamos valoración gratuita.